Horóscopos de hoy, horóscopos de hoy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto, me da saludarlos. Los abrazo de alma a alma con mucha luz y con mucho amor. Oigan, hoy es un día bien interesante. ¿Ya lo vieron? 21-01 del 21. ¡Qué bonito! ¡Súper mágico! Además, sí, lo sumamos. El 21 con el 21 y con el 1, pues, da 7. Bueno, si le agregamos el otro 2, da 9. Cualquiera de ellos, hoy es un día muy mágico. Además, es día de jueves. Jueves es de Júpiter. Tenemos luna creciente en Tauro. Todavía hoy, el día de mañana. Si te quieres cortar las puntitas del cabello, si quieres y estabas esperando hacer una firma, contrato, acuerdo, convenio, buscar trabajo, arreglar situaciones laborales, profesionales, económicas, crediticias, hoy es el día. Me voy directo contigo. Mi querido Aries, ojo con lo siguiente. Tienes todas las de ganar. Si controlas el impulso, el carácter, la desesperación, las ganas de decir lo que estás pensando. Estos movimientos planetarios, especialmente la luna creciente en Tauro, te está dando la oportunidad de lograr uno más de tus sueños. No lo tires por la borda, por levantar los pies del suelo, o por estallidos que después digas, uy, ¿para qué lo hice? Así que, a fluir. Para los Tauro, tienes muy buenos aspectos. Si utilizas tus relaciones sociales, tu intuición, percepción, creatividad, y esos fuerza y poderío que tienes en tu interior de hacer que las cosas sucedan, vas a ganar en toda la extensión de la palabra. Y todavía si le agregamos, mi amor, que está la luna creciente en tu signo, pues es tiempo de ganar. No te quedes a medias. Haz lo que tengas que hacer hoy y mañana, porque son súper positivos. Para los Géminis. Fortaleza, ganas, ánimo. Esa rebeldía, pero esa rebeldía bonita, esa rebeldía que te hace lograr, tener, avanzar. Vas a tener muy buen día, jueves, viernes y sábado. Son súper efectivos. Mucho trabajo, muchas responsabilidades, pero hay muchos ojos viendo todo lo que estás haciendo. Y vale muchísimo la pena para tu futuro a muy corto plazo. Para los Cáncer, lánzate la aventura de vivir, sentir, gozar, vibrar. Estira tus alas, jazz, tu sueño, realidad. Acuérdate que la vida nos presenta en ocasiones muchas pruebas y se trata de superarlas. Los exámenes que la vida nos pone o las pruebas son para superarlas. Y lo has hecho, mi querido Cáncer. Y gracias a ello vas a recibir cascadas y cascadas de oportunidades, no solamente en tu vida laboral y profesional, sino en el lado humano, ese lado tan humano que tú tienes, el universo te lo va a regresar todo multiplicado. Para los Leo, la Rueda de la Fortuna está totalmente a tu favor. Muy buenas noticias en tu vida laboral, profesional y económica. Un trámite que se estaba llevando algún tiempo de papeleo, firmas y demás. Va a empezar a caminar. Imagínate nada más en qué momento empieza a caminar con la luna creciente en Tauro. Hay buena fortuna y abundancia. Para los Virgo, paciencia, prudencia, perseverancia y tenacidad. Sé que no batallas con todo lo que te acabo de decir, pero paciencia, sí es importante que tengas la paciencia ante las personas que en ocasiones no son muy de tu agrado o que no eres muy tolerante hacia ellos. Vale mucho la pena que lo seas, porque tú debes de mantener tus pies en la tierra y tus ojitos hacia el cielo y tus manos en lo que estás haciendo. Para los Libras, si pones las cosas en la balanza como sabes hacerlo, te vas a dar cuenta que todo lo que estás viviendo vale la pena. Tu aprendizaje, tu crecimiento, tu maduración, las cosas nuevas que el camino te está poniendo frente a ti, las cosas que te está regalando. El día de hoy también tienes una opción muy importante de arreglar situaciones de comunicación en tu ambiente profesional para llegar a muy buenos acuerdos que convienen a ambas partes. Para los escorpiones, quítate la antifaz de los ojos, quítate los grilletes de tu mente, del corazón. Haz las cosas que tú quieres hacer. Deja de ocuparte de lo que los demás puedan decir, lo que opinen los demás, qué bueno que lo opinen. Opiniones muchas que me afecten, pues para nada. Esa frase la puedes utilizar, vale mucho la pena, porque no vale la pena que te enganches absolutamente de nada, porque tienes todas las de ganar. Es un súper día en el amor, en el romance, en la pasión. Para los Sagitarios, estamos brillando y mucho. Y bueno, pues ya llevamos varios días brillando más de lo normal. Quiero decir con esto que las puertas de nuestra economía y de nuestra vida profesional se están abriendo día con día frente a nosotros. Es una semana, un mes y los próximos meses de muchas responsabilidades, mucho trabajo, pero muchas alegrías por el trabajo bien hecho. Para los Capricornio, estás enamorado, feliz, contento, realizado. Y cuando digo enamorado, es enamorado de ti, de la vida, de la aquí, de la ahora. Eso te está dando mucha fuerza, mucho poder para poder tomar cualquier tipo de decisión y cerrar los ciclos que sean necesarios para abrirte a la abundancia que el universo tiene para ti. Para los Acuarios, fluir es lo tuyo y sabes hacerlo. Y ahora que está Urano de forma directa en el signo de Tauro y tenemos la luna creciente en Tauro, pues vamos a aprovechar estos próximos dos, tres días, mi querido Acuario, para que pongas cartas sobre la mesa tú contigo mismo, arregles lo que tengas que arreglar, busques las piezas perdidas en tu interior y ese rompecabezas, como te lo dije hace unos días, de seguridad, de amor propio, de paz y de tranquilidad. Viene más trabajo del que tienes en estos momentos. Además, pues es tiempo de cosechar. Para los Pisces, estás brillando, 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 mucho brillo. Así que aprovecha ese brillo, esa alegría, esa felicidad, esas ganas para hacer algo nuevo, para hacer algo diferente. Saca de ti toda esa fortaleza, esa creatividad, esas ganas, ese ánimo. Tiempo de una vez más, mi querido Pisces, ponerte a mero adelante de la fila. Tú sabes cómo hacerlo, a brillar, mi Pisces. Quédate con nosotros, aquí en Hoyos, soy Misaba Mohamed. Los quiero mucho y los quiero ver triunfar. Hoyos, 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 hoyos